Según el doctor Javier Núñez de la Unidad Médica Nicaragüense, el Ministerio de Salud continúa sin brindar datos reales sobre los casos de COVID-19, lo que expone a la población al contagio. En este último reporte, donde se evidencia que hay aproximadamente, oficialmente, lo que dice el MENCA son 254 personas infectadas y hay nueve fallecidos. ¿Eso qué es lo que traduce? Traduce de que verdaderamente no están reportados todos los casos positivos de COVID-19 en el país. Hay un subregistro total y ese subregistro lo que viene a evidenciar es lo que muchas organizaciones de salud, la UNN, las asociaciones, los médicos independientes, han venido reiterando. una y otra vez. No hay transparencia en la información, estamos en la transmisión comunitaria. No hay reportes claros de la cantidad de pruebas que se han hecho. tenemos información extraoficial que ya ni siquiera están haciendo las pruebas en las diferentes unidades de salud. Recordemos que las pruebas estaban centralizadas en el Concepción Palacio y obviamente una vez centralizadas ahí, ¿de qué manera nosotros podemos tener un dato veraz, fehaciente de la cantidad, si no hay reporte de lo que están testando, de las pruebas que están haciendo? Núñez sostiene que en el país ya hay transmisión comunitaria y que por lo tanto el gobierno debe orientar de forma inmediata la cuarentena. Si ya estamos en transmisión comunitaria, ya debió haber sido una decisión urgente tomar las medidas de confinamiento y este es el hecho de una cuarentena estricta, un enérgico esfuerzo en cuanto a la educación del pueblo, en cuanto a la higiene, en cuanto al distanciamiento social, eso es extremadamente importante. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.